¿Tú no sabes lo que significa la palabra discreción? ¿Cuántas veces te he dicho que no vengas a mi casa? Si Mahoma no va a la montaña. ¿En qué despilfarras todo el dinero que te doy? Porque es evidente que no lo usas en tu arreglo personal. ¿No te bastó con la cifra tan alta que te di la otra vez? Eso fue por mi trabajo especial cuando atendí a la abuelita de su hijastra. Si te vas a llenar los bolsillos robándole a Verónica Dantes, ¿por qué quieres que yo también te mantenga el resto de tu vida? Porque me lo merezco. Entonces me vas a salir muy barata porque lo que te queda de vida es muy corto. Empiezas a oler a muerta. Te dejo que me suelte porque si no... ¿Porque si no qué? ¿Me vas a inyectar un veneno? ¿Qué, viniste preparada? No, me preparé de otra manera. Dejé los cheques que la comprometen en buenas manos con instrucciones precisas de que sean enviados a la policía si algo malo me pasa. Eso dicen todos los chantajistas. En mi caso es verdad. Lo aprendí de Constanza. Eso la mantuvo viva en el centro de readaptación. Es cierto. Y mira cómo terminó. Muerta y sola como un perro. Tirada en un hospital. Sigue provocándonos a Aníbal y a mí. Y tu final va a ser mucho peor que el de Constanza. Lamento que lo tome tan mal. Me ha demostrado que sus secretos están a salvo conmigo. Mientras tenga este tipo de alicientes para quedarme callado. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!